Si tú quieras, ya sabes, de corazón, ¡abro! Y te juro que no vuelvo a tener amor y se me paga el mar Ya me voy a formentar Por el derecho de su estado, por la inmensa de la verdad de que Dios Por el derecho de su estado, por la inmensa de la verdad de que Dios Por el derecho de su estado, por la inmensa de la verdad de que Dios Por el derecho de su estado, por la inmensa de la verdad de que Dios Por el derecho de su estado, por la inmensa de la verdad de que Dios Y yo ya me voy Y yo ya me voy Gracias ¡Hasta la próxima!